El CITASE hace mención que la UGEL desconoce de plazas administrativas, vulnerando los derechos de los trabajadores y las irresponsabilidades que comete la directora como cobros indebidos por docentes con licencia sin goces de haber. En fecha 19 de marzo de 2014, con expediente 9033, el CITASE Guaral solicitó información de las acciones realizadas de la verificación de denuncia número 02-2014-UGEL-10-OSI. Hasta la fecha no obtenemos ninguna respuesta, toda vez que en muchas oportunidades nos hemos acercado a la UGEL-10 a solicitar conversar con la directora, no teniendo suerte de poder atendernos, porque siempre para ocupada o no para en la UGEL-10 la directora. Mediante la verificación de la denuncia 02-2014-OSI de fecha 11 de febrero del 2014, en la que concluye, sí ha habido cobro indebido por parte del profesor Edwin Pizarro Cherre, por la suma de 8.301,92 céntimos, que se efectuaron pagos indebidos como consecuencia de haberse habilitado planillas para pagos de remuneraciones cuando el servidor se encontraba con licencia sin goce de haber desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2013, que dichos pagos indebidos no han sido recuperados hasta la fecha, menos se tiene evidencias de haberse iniciado acciones administrativas contra el mencionado profesor y contra los responsables trabajadores de la sede, tanto para la recuperación del dinero y el debido proceso administrativo contra estos malos funcionarios, haciendo responsabilidad administrativa de acuerdo al artículo 150 del Decreto Supremo 00590-PCM. Ustedes saben que el doble cobro indebido cobro del sector público está inmerso en la Ley General de Presupuestos, la 28.411, también lo prohíbe la Constitución Política del Perú, el decreto, varios decretos de urgencia, en la cual las autoridades deberían de ver con la celeridad del caso para hacer las acciones respectivas contra este docente y contra los funcionarios de la UGEL 10. Toda vez cabe mencionar que la directora del colegio, Nuestra Señora del Carmen, cumplió con emitir la licencia sin goce de haber y remitir ante la UGEL 10 Guaral. La responsabilidad, cabe recalcar, es de los funcionarios de la UGEL 10 Guaral.